Hola, el día de hoy haremos unas deliciosas empanaditas rellenas de plátano. Estos plátanos están bien maduros y lo que haremos será ponerlos a azar en mi comal. Así lo dejaremos hasta que se hacen perfectamente. Y lo que haremos a continuación será preparar la masa. Es una masa muy sencilla, aquí tengo medio kilo de harina de trigo y manteca vegetal. Son alrededor de unas 5 cucharadas de manteca. Y agregaré una pizca de sal. La manteca la he derretido y le voy a agregar 5 cucharadas. Ya agregué las 5 cucharaditas de manteca derretida y lo que agregaré será una pizca de sal. Y para esta preparación de esta masa lo que necesito es agua hirviendo. Es muy importante que esté hirviendo. Así vamos a mezclar muy bien. Me le hace falta un poquito más de agua. Y así continúo mezclando mi harina. Así he continuado removiendo mi masa con la cuchara ya que está caliente. Y en este punto, con las manos perfectamente limpias, empiezo a amasar. Ya la masa quedó perfectamente suave. Y lo que haré será tapar con un plástico y dejar reposar por un momento. Los plátanos ya casi están. Los dejaré por unos minutitos más, hasta que estén bien cocinaditos. Los plátanos ya están asados. ¿Por qué? Porque ya reventaron. Entonces en este punto los vamos a retirar del tomate. Ya los plátanos lo que haré será batirlos muy bien. Y le voy a agregar un trocito de margarina. Este va a ser el relleno para nuestras empanaditas. Y un poquito de azúcar. Y un chorrito de vainilla. Así nos ponemos a batir muy bien el plátano. Este relleno ya está listo para hacer nuestras empanadas. Ya hice mis bolitas de harina y las estiré. Y lo que haré será rellenar con la mermelada de plátano. Vamos a ponerle bastante. Y cerramos. Y llevamos a freír en aceite caliente. Aquí preparé azúcar con canela donde voy a pasar las empanadas una vez sacándolas del sartén. Espero les haya gustado la receta y los espero en el siguiente video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!